Este músico, este artista que está de gira, llegó en octubre a la Argentina y mañana va a estar, no, no, el viernes en realidad, el viernes primero va a estar aquí en Agua de Oro y después el sábado en Corvo Capital ya está en línea y voy a saludar entonces al canijo de Jerez para iniciar esta charla aquí en Buenavista Radio. ¿Cómo va? Hola. Aquí, Buenavista Radio. Esto de las comunicaciones, a ver cómo va. Sí, hola, yo te escucho perfectamente. Ahora también yo te escucho así, como lo has definido tú. Ahora sí, ¿no? Bien, ¿cómo va, hombre? Pues muy bien, muy contento aquí en Argentina de estar en esta maravillosa tierra, del trato tan bueno que nos están dando y muy contento. Bueno, canijo, llegaste a la Argentina aquí por octubre, estuviste por Buenos Aires y ahora te mandaste para el interior, que esa es una novedad y es interesante que pase eso con artistas que vienen. Es un gustito que querías darte. Esto te gusta de andar un poco recorriendo también cosas y salir a lo mejor del centro donde está todo, donde aparece la barquesina más grande. Pues sí, la verdad que para mí es un lujo y un placer poder conocer otras ciudades y otra gente de aquí, de Argentina, que Argentina es bastante grande. Hemos tenido el placer de estar en Buenos Aires, que hicimos dos salas a la tangente, que hicimos Solau y tenemos otra fecha más, 9 de noviembre. Pero claro, la intención era también abrirnos caminos hacia otros lugares y hemos estado también en Bariloche tocando. Estuvimos en San Martín de los Andes y ahora pues nos vamos a ir a Córdoba, que tengo muchas ganas de conocer esa maravillosa tierra porque me han hablado muy bien de ella. Y bueno, esperemos dar la talla. Yo ya te adelanto que la banda que va a estar presente el sábado con ustedes, que es Tabaco de Barro en Córdoba Capital, uno de sus integrantes, Marcos Paladino, trabajaba conmigo en un programa de radio que la cortina del programa era Música de los Delincuentes. Y él hoy tiene una banda que es Tabaco de Barro, que es todo rumba flamenca, y él siempre me dice que aquel bichito le comenzó a picar hace esos cuantos años atrás. Carijo, ¿con qué material estás girando? ¿Con parte de lo que fueron esa época de los delincuentes? ¿Con los discos solistas? ¿El Manuel del Jaleo? ¿La Lengua Chivata? ¿Qué show estás llevando o va saliendo de acuerdo a lo que pasa en cada lugar? Pues sí, bueno, ante todo primero decirte que conozco a Marcos Paladino, que también he estado hablando por las redes sociales con él. Me parece un tío guay, un tío garrapatero, amante de la música de los delincuentes. Y nada, tengo muchas ganas de compartir escenario con Tabaco de Barro. Y la gira, el repertorio que tenemos preparado aquí en Argentina es algo que hace un recorrido por todas las canciones emblemáticas de mi carrera musical. Tanto de los delincuentes como del Cañillo de Jerez. Yo quería, como es la primera vez que vengo a Argentina de gira, quería que la gente se quedara satisfecha y contenta y no se quedara nada en el cintero. Así pues he rescatado canciones antiguas de los delincuentes como Fumata del Ladrillo, yo que sé, estamos tocando La Niña de la Palmera, La Primavera Trompetera, El Aire de la Calle. Pero después también estoy haciendo algunas de mi carrera en solitario que están funcionando bastante bien, ¿no? Como Bola Sinala, Como La Hierba, Hola Buenos Días. Así que tenemos un repertorio bastante florido. Lindo, veníamos escuchando también justamente, hola, buen día, y la verdad que ese espíritu garrapatero está, pero por ahí te lo contamos, lo decimos nosotros, pero cuando alguien viene de afuera y dice, ¿y qué es el espíritu garrapatero? ¿Tú qué le dices? Bueno, pues el espíritu garrapatero es como una manera de entender la música, de una manera de entender la vida, es como alejarte de los lujos, es no mirar por encima del hombro a nadie. Garrapatero es una filosofía de vida, ¿no? Que habla sobre la calle, ¿no? Sobre los bohemios de la calle, los hippies, ¿no? Y la música garrapatera que nosotros hacemos es eso, es una música sin frontera, es una música sin fecha de caducidad, es una música que es para todos los públicos, y eso es lo garrapatero, ¿no? Es una filosofía de vida. ¿Cuándo comenzaste vos a sentir que lo tuyo iba a ser la música? Esto de Andabas por las Calles, Allí en Jerez de la Frontera, hay una cosa linda también ahí de todo lo gaditano, ¿no? De esta musiquita, de esta cosa que los persigue, del ritmo de la cosa, pero ¿cuándo sentiste que ese era lo tuyo? Bueno, yo creo que desde que tengo un poco uso de razón, en mi casa siempre han sonado discos de música, lo que sé, Los Beatles, Pink Floyd, Jim Henry, después también han sonado muchos folclores de mi tierra, muchos flamencos, Camarón de la Isla, Los Chichos, y entonces pues todo eso que he ido escuchando a lo largo de mi crecimiento lo he intentado reflejar en mis composiciones y mis canciones, ¿no? En mi casa siempre había instrumentos musicales también, y entonces pues desde que tengo un uso de razón siempre estoy ahí con una guitarra en la mano intentando aprender acordes, intentando escribir canciones y letras, ¿no? Y ya cuando empecé a hacerme un poquito más mayor ya conocí a mi compañero Migue Benítez y entre los dos pues montamos nuestro primer grupo de música que fue Los Delincuentes, ¿no? Y a partir de ahí pues nada, todo fue un camino de flores muy bonito en el que hemos tenido siempre un público bastante bueno que nos ha acompañado y nos ha sido bastante fiel. Siempre las canciones tuyas y Los Delincuentes tienen un espíritu alegre, festivo, y no por eso dejas de decir cosas también muy profundas, ¿no? En aire de la calle se nota mucho eso, pero tuvieron también ustedes un golpe fuerte porque perdiste a tu hermano, ¿no? A Miguel Benítez justamente, pero ¿mantuviste eso de que las canciones, de que tus letras hablen de las cosas lindas, de las cosas que pueden pasar en la vida de la gente? Sí, ese quizás, vamos, quizás no, ese ha sido el golpe más duro que yo he tenido en mi vida, ¿no? La pérdida de mi compañero Miguel, ¿no? Eso fue una tragedia bastante grande porque perdía, como tú has dicho, a mi hermano, ¿no? Mi compadre del alma con el que vivía mil aventuras con él y fue un golpe bastante bajo, pero en la vida de todo se aprende, ¿no? Y entonces muchas veces cuando la caída es tan grande más te tienes que levantar, ¿no? Y tienes que servir de ejemplo no solo en esto, sino a todo el mundo, porque que se sienta un poco negativo o no vea las luces al final del camino, pues hay que seguir luchando, hay que seguir siendo feliz. Y la música a mí, pues, me sirve como terapia, ¿no? El seguir adelante con los delincuentes, dedicándole los conciertos a mi amigo Miguel, mirando a las estrellas, hablándome de él, pero con alegría porque la vida son dos días y estamos aquí para pasarlo bien y para seguir luchando y peleando por la vida que es muy bonita. Qué lindo charlar contigo, canijo, realmente. Vale, igualmente. Muchas gracias, amigo. Vale. Te acompaña Quijotes o Quillotes, en este caso como banda, que es una banda argentina que tomó eso, ¿no? ¿Cómo te encontraste con ellos y cómo fue la química? Bueno, yo creo que no podía estar mejor acompañado, ¿no? Quijotes es una banda que estuvieron también girando por ahí, por España, que tuve el placer de conocerlos allí en mi tierra, en Jerez, y a raíz de eso fue como en 2012, por ahí, o en 2012, 2012, nos conocimos y forjamos una bonita amistad. Y ellos son grandes músicos, grandes amantes de las canciones de los delincuentes y yo tenía claro que cuando viniera a Argentina tenía que acompañarme de ellos, ¿no? y se han preparado el repertorio que les mandé y estoy muy, muy contento de ir a con ellos porque son grandes músicos y grandes personas que nos están dando gloria bendita aquí, en Argentina. Hay que decir que, vamos a cortar esta comunicación que nos está interrumpiendo esta charla tan bonita, volvemos con el canijo, y hay que decir que el viernes va a estar acá en Río Arriba, en Agua de Oro, después el sábado en Córdoba Capital, y quería preguntarte, para que un poco también tomemos conciencia, estamos en una zona del mundo que viene muy convulsionada, el domingo estuviste aquí y votábamos y hubo elecciones, pero aquí en Chile al lado tenemos situaciones muy conflictivas de lo social, y Bolivia y Ecuador, y ustedes siempre, como decían, en un espíritu festivo, pero nunca les esquivan también esto de hablar de las cosas de la gente que pasa. ¿Cómo están viviendo la situación actual también en tu tierra, donde también se vendrán elecciones próximamente? Y tuvieron ustedes un proceso muy fuerte en su momento, donde la ciudadanía salió a la calle, se manifestó, dijo nos cansamos de esto y aquello, pero parece que todavía no se ha podido consolidar esa cosa que le pasó a la gente y no se trasladó a la política real, creo, todavía. Pues sí, yo lo que tengo que decir de este tema es que los primeros que deberían de ayudar a la gente son, evidentemente, los mandatarios, los políticos, ¿no? Son los encargados de nuestro bienestar social. Sí, tanto como en Chile, como aquí en Argentina, que también ha tenido su época de crisis y su fatiga, o en Barcelona, como tú bien me has dicho, allí en España, que estamos teniendo también un poco un lío con el tema de la independencia, ahora tenemos elecciones también. Yo lo único que puedo decir esto es que deberíamos de remar todos en la misma dirección, que no hubiera fronteras y que, como decía John Lennon, que no hay países, no hay fronteras, todos somos uno y intentar ponerle menos barreras a las personas y a la gente, ¿no? Y para eso, pues, los encargados de llevar el país son los que deberían de empezar a remar en la misma dirección para que el pueblo no se manifieste y no pase la fatiga que están pasando. Pero siempre a favor del pueblo, claro. Carijo, te agradezco muchísimo esta charla, es un gusto que me doy personal, porque, bueno, como te digo, hace tiempo un hermano ahí me inoculó el veneno de los delincuentes y me ha venido acompañando. Lamento mucho porque justo este fin de semana me voy de viaje a pescar con unos amigos que vamos a tocar unas rumbas de ustedes, seguramente, en algunas rondas que van a ocurrir allí, pero por supuesto que va a haber amigos y representantes de la radio porque cuando viene gente como tú a esta tierra hay que recibirlos y sobre todo escuchar su arte. Vale, pues muchas gracias, amigos, y que tengan muy buena pesca y ya me contarás a ver si has pescado algo o un resfriado. Ambas, ambas cosas. Te mando un abrazo, carijo, y muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, amigos, por recibirme. Un abrazo para todo el mundo. Hasta luego. Que gusto.